Bienvenidos a todos a mi canal. Vamos a ver el capítulo número 3. Bueno, llámalo 3, llámalo 19, llámalo 18, dámelo segunda parte, última temporada final... Yo qué sé, los títulos son cada vez más confusos. Se lo estoy siguiendo en unos números. Espero que esté haciéndolo bien. El capítulo anterior no lo encontraréis en el canal porque tuve la maravillosa idea de esto, mira. De hacer todo el capítulo... Claro, sin que se me escuche la voz, la reacción no tiene mucho sentido. Y ya que yo no soy una persona muy... ya vemoslo exagerada, ni siquiera podéis disfrutar de mis expresiones en plan... En fin, lo que hace mucha gente cuando reacciona, ¿no? La verdad es que debería haber... más que de reacciones, mi canal es un canal de per, ¿no? Pero bueno, oye, que no tengo nada en contra de la gente que exagera. Yo me divierto mucho con algunas reacciones en las que claramente están exagerando, pero... Entiendo que es show, entiendo que es por divertimiento, y para mí lo consiguen. Y ahora, después de haberme buscado 125 enemigos nuevos, comencemos con el capítulo en 3, 2, 1... Vale, entro, pa' ahí, ve. ¡Uey! Vale, empezamos con opening. No. Ahí está. ¡Ah! Al final, todas las cosas malas ocurren por lo de siempre, porque la gente... La gente no se hace suficientes pajas. Yo creo que es la clave. Si la gente se hiciera más pajas, estarían más relajados, estarían más tranquilos, y no ocurrirían tantas derracias, ni guerras, ni nada. Hacerme caso, ¿eh? O algún día escribiré un libro. La guerra o la paja, así se llamará... Así se llamará el título del libro. Guerra o paja. Escrita por Paquejo. La guerra o la paja, así se llamará el título del libro. La guerra o la paja, así se llamará el título del libro. Sí, duele, duele. ¡Galeardo! ¡Galeardo! ¡Abuzón, que ya está en el suelo! Cuando dicen el fundador, parece que sea una muestra de respeto. Desde ese punto de vista, literalmente parecen moscas molestando a un perro. Tengo las manos congeladas. Bueno, voy a meter debajo de aquí. Hola señora, usted se ha convertido en meme durante esta semana, no sé si lo sabrá. Pues... Sí, te han disparado. Por favor, cuando hagáis los subtítulos, intentad no hacerlos borrachos, ¿vale? Intentad no beber. Porque, que a lo mejor ahora quiero decir, no, me han disparado. O sea, no, coma, me han disparado. Bueno, ahí sí tiene sentido. Bueno, ahí sí tiene sentido. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hasta él le ha dicho espera! ¡Hasta él le ha dicho espera! ¡Hasta él le ha dicho espera! ¡Hasta él, eh! Gracias. A ver. Es que no sé si te has fijado, pero no puedo esperar tanto a que te alejes, amigo mío. Ve soltándole la mano. Bastante mierda todo, la verdad. Al menos ha dado el último trago. Ahí están los titanes con cara de que se cayeron al nacer contra el suelo. Pero qué rico, papá. No. 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 Ha ido del tirón. ¡Uh! Claro, mucho estaba tardando en actuar. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Hun, ¡hun, hun, 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 hun! ¿Qué agnitas tiene este señor de morirse desde hace mucho tiempo, eh? Bueno, también, claro, sí. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 Gracias. Troleado, puto. Troleado, puto. Troleado, puto. Pues que no te ha dado todos los pasos. Pues que no te ha dado todos los pasos. No te ha dado todos los pasos. Vaya, vaya. Gracias. Let's go. Pues bueno, ha sido una doble troleación. Hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Espero haberlo robado con audio con todo. Sí, 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 sí. Todo está bien robado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chaito. Un bacalaíto. Un bacalaíto. Dejad un me gusta, suscribíos y todas esas cosas. Un bacalaíto. Un bacalaíto. Un bacalaíto.